Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo las redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Bueno, en unas semanas más está prevista la visita del secretario de Hacienda Luis Videgaray y recientemente asistió el de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón a una escuela de formación de jóvenes promesas para la tarea política. Guillermo Deloya, el responsable de esta encomienda, nos explica de qué se trata. Bueno, la Escuela Nacional de Cuadros no es una invención reciente, es una recopilación de la larga data que tiene la tradición de formación de cuadros en el prismo. Esto prácticamente desde 1971 cuando se lleva a cabo la fundación del ICAP, del Instituto de Capacitación Política Prista, de esa gran herencia reyeserolista de González Pedrero, en la cual el partido se ocupó y se preocupó por la formación política de quienes ahora son dirigentes, muchos de ellos gobernadores, unos tantos senadores. Y nosotros recopilamos esta tradición para poderla traducir en un esquema de modernidad. Y repito, la Escuela de Cuadros es un programa, es un programa que se compone para la formación política de los cuadros del Partido Revolucionario Institucional. Esto actualmente, como te comento, Fernando, es una cuestión que apunta a lo moderno. Es una formación a través de una plataforma virtual, en un 75% es como se lleva a cabo la formación a través del Internet, y un 25% en un sistema presencial, que es cuando los alumnos acuden a la Ciudad de México, generalmente, como ha corrido con la primera generación. La segunda generación estuvimos en la Ciudad de Querétaro. Y en esta visita que nos hacen los alumnos de todas las partes de la República, es donde tienen la oportunidad de vincularse con los personajes que tienen responsabilidades dentro de la política o de la administración pública federal. Consideramos que es una gran experiencia. Pareciera, de pronto, un poco en desuso esta terminología que has utilizado, la formación de cuadros para un partido político, cuando lo que vemos en el escenario todos los días, es un ejercicio de la política pública que tiende más hacia el pragmatismo, Guillermo. Yo creo que aquí hay una cuestión en la que podemos reflexionar, Fernando. Mira, definitivamente la política, en razón de la demanda natural que tiene por dignificarla, como a todos, a nadie escapa el concepto de que la valoración que tiene la sociedad del ejercicio de la política no es precisamente del todo bueno. Y por ello hay una obligación no tan solo del Partido Revolucionario, que nosotros somos quienes... ¿Es una obligación ética? Es una obligación ética, pero además es una obligación clara de vinculación con la sociedad. El poder escuchar que cada vez requieren políticos mejor preparados, con mayores herramientas. El dejar atrás esa improvisación o esa actitud en la cual puede ser un político con pocas herramientas. Y nosotros lo que hemos apostado, nosotros hemos entendido ese mandato que nos ha dado la sociedad para poder aportar a nuestro sistema político y a la cultura democrática a quienes serán los responsables del ejercicio de la política futura y que llevarán el signo del Partido Revolucionario Institucional. Creo que es una cuestión que a todos hace bien. Y repito, no es una obligación meramente de un solo partido político, sino en conjunto de todos. ¿Lo que ustedes están haciendo desde el aula virtual, desde las clases presenciales, es evitar que se produzcan fenómenos como el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en el DF? Mira, el apego ideológico y la gran inmersión que se tiene en la ética partidista, en la formación que tenemos nosotros con los cuadros, precisamente te deja la posibilidad de tener un perfil de político que es el deseable, digamos. Es un político, en este caso, pues bueno, todos no rebasan la edad de los 30 años, son políticos jóvenes, es un semillero claro donde está sembrando una semilla fecunda que es precisamente lo que te he comentado. O sea, principios de ideología claros, principios de ética partidista y sobre todo un gran compromiso social con quienes a fin de cuentas nos mandatan, que son los electores, que son los ciudadanos. Y por ello, pues este tipo de cuestiones favorecen en un comportamiento personal que seguramente es el deseado de todos, aun cuando pues evidentemente nadie está para extender cartas de buena conducta con los políticos en su comportamiento individual. ¿Una golondrina no hace verano? No, de ninguna manera. Y efectivamente, pues bueno, una actitud o un comportamiento de alguien en lo específico, que repito, es una cuestión estrictamente personal, no debe por qué estigmatizar a la totalidad del partido. Es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. Larisa. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Adelante, te escuchamos. La reducción en la estimación en el crecimiento de México repercutirá directamente en la venta de autos. Esto lo reveló la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En un principio, Hacienda esperaba crecer 3.9% este año, lo que hacía pensar a la industria de automotores que vendería poco más de un millón 100 mil autos. No obstante, los constantes ajustes a la baja del PIB de diversos especialistas sitúan el crecimiento hasta un punto porcentual por debajo de aquel 3.9%, lo que ha obligado a reconocer que las ventas apenas llegarán al millón de unidades. Por lo pronto, el primer trimestre del año refleja cifras récord en producción, con un avance del 16.3% y exportación más 12.9%, que se diferencian de unas ventas internas que no logran despegar desde hace una década. El pasado 8 de abril, Microsoft dejó de dar soporte a su sistema operativo Windows XP, con el objetivo de dar mayor cabida a sus sistemas operativos más modernos, sobre todo Windows 8.1. Esta noticia casi podría pasar desapercibida, pero en México aún el 8% de las computadoras usan XP, entre ellas varias pymes, y de no modernizar sus equipos, se tornan potencialmente vulnerables. La decisión de Microsoft implica que ya no recibirán parches de seguridad ni podrán descargar el antivirus Microsoft Security Essentials, a menos que tengas 9 millones de dólares como el gobierno británico para asegurarte atención personalizada. Las ventas reportadas por la Canaco DF en el primer trimestre del año prácticamente son una calca de las del año pasado, un síntoma más del débil crecimiento económico que se está experimentando este año. Mientras el año pasado las ventas rozaron los 168 mil millones de pesos y este año fueron tan solo 100 millones más que eso. Para el segundo trimestre se espera que en Semana Santa la Copa del Mundo de fútbol y los festejos del Día de la Madre y el Padre levanten las ventas. Al parecer todo indica que por fin el gobierno federal presentará su propuesta de leyes secundarias de reforma energética. La fecha elegida para esto es Semana Santa y a falta de 15 días para que el Congreso de la Unión concluya el actual periodo de sesiones. Los partidos ya preparan un periodo extraordinario para el venidero mes de mayo. Emilio Gamboa, líder del PRI en el Senado, dijo que la presentación caería en los días santos. No obstante, cabe recordar que este senador se caracteriza por aventurarse a dar fechas que al final del día no se materializan. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias, Larisa. Hasta aquí llegamos en la parte final del programa. Soy Fernando Maldonado y mucho agradezco el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hasta entonces. Hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.